Hola, soy Carlos Dávalos, chef propietario del restaurante Huasca y la inspiración para el Pincho Centenario ha sido Alberto Roth, un jugador que era de carácter muy explosivo y muy agresivo y entonces hemos intentado hacer un trampa antojo de una dinamita albiazú. Los ingredientes que hemos empleado son 100% alaveses, como no era de otra manera, y son los siguientes. Hemos empleado una patata de Udapa, con el que hemos hecho un puré de patatas. Hemos empleado alubia pinta alavesa del pueblo de Heredia, con la que hemos hecho un humus, un humus negro, que lo hemos emulsionado con sitakes, una especie de filete ruso con la carne del potro alaves. Entonces digamos que el cartucho de la dinamita es el filete ruso del potro alaves, lo hemos envuelto en papel de arroz y ahí lo hemos teñido con el color azul. Hemos hecho una mecha de color blanco con un espagueti teñido y luego encima van los toppings que nosotros decimos, las salsitas, que son el humus negro con la emulsion de sitakes, un puré de patatas y luego hemos hecho un jugo muy reducido con los huesos y con la carne del potro que le hemos dado un toque con vino de Jerez. Es un pincho que se come con la mano y de tres bocaditos. Así que solo me queda decir que os invito a que os paséis por la calle de Siervas de Jesús 17 para que lo podáis degustar. Una por nuestros bares. Gracias. 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 Gracias.